¡Qué bonito! ¡Nos vemos en el viento! ¡Suscríbete! ¡Con ángeles! ¡Qué alegría! ¡Nos vemos en el viento! ¡Giapara de mí! ¡Giapara de mí! No me hagas ofrecer ya tanto Tú dices que ahora nacieron Y en Paletino a todos verás tú Te quiero, te quiero Te adoro este año Así me brisa, yo te lo juro Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No me hagas ofrecer ya tanto Tú dices que ahora nacieron Y en Paletino a todos verás tú Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Teamo ¡Gracias!